Corte informativo Notimex La incursión de los jóvenes en la política es fundamental y la deben utilizar para construir y generar un mejor país aseguró el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong al sostener un diálogo con estudiantes de Sinaloa Rusia y Estados Unidos, potencias en la lucha contra el Estado Islámico en Siria se enfrentan entre sí por la muerte de 90 soldados sirios en un bombardeo de la coalición estadounidense y la muerte de 20 miembros de un convoy con ayuda humanitaria El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal decidió mantener sin cambios la política monetaria de Estados Unidos por lo que dejó la tasa de fondos federales en su nivel de banda variable de 0.25 a 0.50% El director general del Centro Nacional de Control de Energía, Eduardo Merazateca indicó que fueron aprobadas 515 ofertas para la segunda subasta eléctrica de largo plazo provenientes de 66 participantes El delantero argentino Lionel Messi sufrió una lesión en el empate 1 a 1 entre Barcelona y Atlético de Madrid correspondiente a la quinta jornada de la Liga Española en el Estadio Camp Nou Entre los principales nominados a la próxima entrega de los Grammy Latino destacaron Jesse y Joy, Dejaban, Fonseca y los productores Julio Reyes Copello y Ricardo López Lalinde Las exposiciones Rufino Tamayo, primeras décadas 1920-1959 y colección Olga y Rufino Tamayo pueden ser apreciadas en el recinto museográfico consagrado al artista plástico Notimex, comunicación global